8.52 minutos, Aritmo de la Mañana, Aritmo 96.5, recordarte que vengas y aprovechan esta grande oferta del martes gratis, con cristales gratis, compra la montura y los cristales completamente gratis. Oferta válida en todas nuestras sucursales a nivel nacional, óptico viedo, más que óptica, algunas restricciones aplican. Son las 8.53, Adriana. Yo quiero que nos sinceremos unos a otros. Sincerarnos. Sí. ¿Cómo es que se dice? Yo no tengo una discusión con alguien. Sincerizarse, sincerarse. ¿Cómo diablo que se dice? A sincerarse. ¿Cómo? A sincerarse. Bueno, vamos a sincerarnos en lo que averiguamos cómo, cómo se dice la palabra, Adriana. Que vamos a sincerarnos, dime. Mira, se puede decir sincerar. El borracho dice verdad o dice la mentira. Yo creo que el borracho dice. Su sentimiento. No dice lo que siente. Más allá de que diga la verdad, yo creo que el borracho lo que termina diciendo es lo que siente. Porque recuerda que el alcohol se convierte en un anestésico. Recuerda que la verdad es subjetiva. La verdad es subjetiva. Recuerda que la verdad, ¿qué es la verdad? Por ejemplo, si tú eres, si la gente te percibe como fea, porque tú tal vez tienes un canon de belleza que no encaja en el convencional. Le dices, oye, ¿verdad? ¿Te está diciendo la verdad o te está diciendo su percepción? Su percepción. Entonces, los borrachos cuando te vomitan lo que dicen, es lo que ellos sienten. Yo creo que yo conozco borrachos habladores. Ellos pueden estar equivocados en lo que sienten, pero lo vomitan. Es que yo conozco demasiado borrachos habladores. Es que no son habladores por borrachos, como dice mi amigo Zaid. Dice, lo que pasa es que el alcohol le quita el freno. Ellos son habladores y punto. No son habladores por borrachos. Yo soy una gente que conozco muchos secretos de mucha gente y yo no los digo ni siquiera en mi peor es de mi humo. Entonces no es una cuestión de estar borracho. No, pero yo no estoy hablando de habladores que dices, sino habladores que te dicen una mentira. De verdad, muchos, muchos. Yo conozco uno que nada más se bebe para ponerse a decir mentira. Porque es mentiroso en todo el tiempo. No es mentiroso solamente cuando está borracho, es mentiroso siempre. Lo que pasa es que el alcohol le quita el freno que tal vez él tiene. Él tiene un freno que le dice, déjamelo ser hablador con Adriana y no es hablador contigo. Déjame ser hablador con Eduardo que no me conoce, que le da mi impresión. Y es hablador con Eduardo. Cuando bebe, es hablador con Eduardo, contigo, con Jefferson, con todo el mundo. Con everything. Porque se le ve el freno. Es como la putería que se le mete a uno también. La chiviriquería. No, no, no. No digas que yo estoy, que estoy acostándome con todos los tigres porque soy vagamunda cuando bebo. Es que usted chivirica siempre. Usted es así. Usted es un avión. Es igual que un amigo tuyo, que es el que se da los tragos y le gusta los varones. Ese pájaro. Pájaro. Usted me comió eso. No, pero espérate. Tú sabes, tú sabes. Vamos a la línea entonces. La pregunta de Adriana. El borracho es mentiroso o no. Tú dijiste hablador. Hablador, pero como no se entendió porque es hablador. Hablador es la gente que habla mucho. No, no, es mentiroso, es mentiroso. Mentiroso. Él dice mentira. Claro. Claro. Ocho cincuenta y seis minutos. Hay un estudio que dice sobre eso de que todos exageramos lo que hablamos en el setenta por ciento de las veces que tenemos una conversación con alguien. Le pone mi tevi. Le pone mi tevi. Imagínate borracho. Ya tú sabes. Buenos días. A lo buenas el borracho. Es hablador. Mentiroso. Mentiroso. Embustero. Que sí. Fabulador. Que sí, que sí. Yes or not. Buenos días. Un borracho de ustedes. No, no creo. En tu caso, cuando tú estás borracho, ¿qué es lo que más te da a ti con hacer? No, dime por mi casa, agotame, por mí lo que me desueño. A mí también. Últimamente me está pasando eso a mí. ¿Por qué pasa eso? Eso a esta edad ya sucede. ¿Quién tiene experiencia? No, con eso que se me coge a mí, me voy a dormir. Sí. Cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta. Hablamos del borracho en el día de hoy. ¿Qué es el borracho? Mentiroso o no mentiroso. Buenos días. Buen día. Dale. Tengo un pana que es saiyajin cuando está normal, en el hablador. Y es ultra mega saiyajin cuando está bebiendo. Hablador. Más hablador todavía. Ese tipo se pasó con una anaconda en un río. Ay. De República Dominicana. De República Dominicana. Oño, qué bárbaro. Que no dudemos, porque nunca apareció la anaconda que andaba por ahí, por Jaina. Sí. Ni un cocodrilo. O el cocodrilo lo llegaron a. Sí. Sí, sí, lo entregaron, de hecho. Cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta. Pregunta, Adriana, ¿qué del día de hoy? El borracho es mentiroso o no? Buenas. Yo creo que no lo es, porque yo tengo un tío que él se pasa de lunes a sábado callado en la casa entera. Y tú hablas de todo y él cae tú. Probablemente creas que él es un cordomudo. Cuando él ve de los sábados, después del mediodía y los domingos, él te dice todo el cisme de lo que se habló en la casa, de que que fulano, y a todo el mundo, ¿eh? A todo. Informativo. Ay, 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 ay. Esto es informativo, ¿eh? Sí. Yo conozco un señor que desde que se ha dado trago comienza a hacer negocio un millonario, él arranca con el hijo, no, que vamos a comprar dos fulgones de esto y la gente cree que es verdad. Ay, Dios. Buenos días. Buenos días. Dale. Dale. El borracho es hablador y mentiroso. Y depende de lo que vaya a hablar, porque si es que la mujer lo tiene cuestionando sobre algo que hizo o no hizo, ahí se duela. Pero si es para hablar mentira, para conseguir una mujer o al lado de los panas, hablan a mi la de la cuenta. Todo este normal no hablan, pero es que tienen un trago con el romo y ya están hablando de lo que no debe. Qué barbaridad, Dios mío. La pregunta de Adriana. ¿El borracho es mentiroso o no? Hello. 5-3-1-96-50, saliendo de la mañana, 6-96. Estamos hablando de esto aquí en el día de hoy. Buenos días. Buenos días. Dale. Yo tengo un pana que es el sano sano de Manuel. Y él se emborracha de la Manuela. Ah. Ah. Con su coro, loco, loco. Hola, chicos. Ay. Ah. Y él dura que él no es pájaro, pero él no puede hueler alcohol que ya... No te me vayas para que me digas cuál es el pájaro. No te vayas. No te vayas. Gracias, papi. Buenos días. 5-3-1-96-50. El borracho. ¿Es mentiroso o no? O habloador. Buenos días. Digo, mentiroso. Muchachones. Dale, tu experiencia borrachina. Desde mi experiencia como borracho. Todo el que me dice una historia a mí, que me dice no se lo diga nadie, se jodió cuando me emborracho porque yo lo tiro pa'lante. No soy mentiroso, pero sí digo todo lo que me dicen. Bien habladores. Yo tengo un amigo que tú no le puedes confiar ni a tu abuela cuando el bebé. Le da pa' bajo. Le da, le da. No. No tiene bandera. Borracho. Ay, papacito. Buenos días. Hey, muchacho. Dale. Mira, yo por lo general le pongo un chingli tebe a lo que digo. Sí, no, todos le ponemos tebe, tranquilo, que eso es normal, eso es humano. Pero entonces cuando yo bebo, yo digo la verdad y no me importa nada. Aunque no me convenga a mí, yo digo la vaina. ¿Por qué eres un imprudente este todo el tiempo? 24-7 y borracho, ya quita la LMR. El petillo, el petillo se lo quita. Tú eres imprudente siempre. Son las nueve en puntos al ritmo de la mañana, al ritmo 96. Entonces esa es tu conclusión, Adriana, de que a qué evolución llegas. Son mentirosos, son mentirosos. Habladores. No, que es habladores que después se malinterpreta. Yo lo que quiero que sepan es que sí, que son mentirosos, que no es solamente el caso ese que yo conozco. Vámonos a la pausa comercial, es el ritmo de la mañana, al ritmo 96.5. Nos quedan aún una hora completita de cosas chulas en el brave del día de hoy. Así que no te quites. Tú, 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 ripa, tú, ripa.